muy buenas chiquitines aquí estamos con otro capítulo más de láser se inscribió revelación no me acercó casi una de las personas tenía más información acerca del hombre conocido como el centinela eso va de ocuparse de ese trinco pegamos lo hace con demás ahora tío desde que la puse y capítulos que se sabe algo del traidor balí lo veis encontrado nos encontró el mentor dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida ahora balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios no no negociamos con gente que usa rehenes como moneda de cambio les damos caza y los eliminamos deberíamos dividirnos y registrar el gálata no hay tiempo que perder vale vamos a ver por aquí por aquí perdón no 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 tranquila me he choqueado sin querer muy bien como hay tanta gente aquí tío como hay una entrada abierta una entrada abierta espérate suelta Uno está ahí. Vale, perfecto. Y el otro que estará en el otro lado. Vamos a probar las bombas. De fragmentación, de fragmentación de sangre y de petardo. De fragmentación, no toma por culo. De fragmentación, de fragmentación de sangre y de petardo. De fragmentación, de fragmentación de sangre y de petardo. Vale, vale, ya está. Vale, perfecto. Nos queda uno. Uno que está por aquí. Estos van a ser más sencillos. Creo. ¿Es Balí el responsable de esto? Perdóname, mentor. Era una simple estratagema. Me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida. Ahora mismo se dirigirá allí. Vale, pues vamos allá. Vamos a ver. Por aquí. A ver si por ahí no me deja entrar, cachondo. No, la cofre ya no la voy a coger, macho, que tengo muchas, muchas cosas ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Entonces, si interrumpe, déjalo. No jodas. Vale, vamos por aquí. Vamos, te lo ponen cerca. Tengo armas maravillosas y armaduras exquisitamente talladas. Aunque es posible que las haya extraviado. Aquí no me dice nada, ¿no? Vale. Me gustaría comprar... No, dinero. Joder, me falta un montón. También me gustaría comprarme una arma. La armadura ya compré, así que... Venga, sí, pues sí, nos hacen falta, así que... Aquí tienes. Háblales de todos los conocidos. Eres un soldado astuto, Epsio. Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad. Te seguiré desde los tejados. No tienes nada que... Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire, pero cuando los turcos marcharon sobre Valaquia y los asesinos no hicieron nada por impedirlo, ¿cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite proteger a su gente, su hogar, su familia, ¿qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo. Sí, temenme. Eh, ¿qué dices? Me caguen. Me caguen, men, men, que me da tiempo, que me da tiempo a matarte, tío. Me caguen, Dios, me ha metido una puñalada, trapera, jodido. Ya obra en mi poder una de las llaves de Masiaz. Y lo que es mejor, he descubierto un mapa, cifrado con símbolos y señales que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí, pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave, y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Si logro hacer un amigo en la corte otomana, mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. Por nada, la secuencia 4 ya. La guerra incivil. A ver. ¿Qué pasa, Yusuf? ¿Qué te cuentas? Mierda y cosas bonitas, eh, en estos juegos. Cágate. Después de esta misión vamos a ir a la de Sofía, ¿vale? A ver qué nos va. Es una noble sorpresa, Ezio. Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi, ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, sea esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe. No interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. Nuestro empleo planea atacar a la familia real otomana. Vale. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Búscanos un disfraz. Eh, espérame, chiquitines. Venga, como corren, tío. Ven, la regla, espero que solo sea igual. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Me han oído por el grito, tío A ver, muchacho Pero evita que te descubran. Ya veo. Rezare. ¡Venda tus heridas! ¡Ah, no me los puedo cargar! Y yo con todas mis ganas que le enchufaba ahí con el pincho. Sí, es que estoy hecho un asesino, vamos. En serie, estoy loco. Estoy tú loco. ¿Juglares de Italia? Esto va a ser divertido. Rezaremos por la suerte de este héroe. Y cuando juegue sus cartas, acabará con todos los ma... Una hostia los has tumbado. Vale, ya me faltan otros tres. Por cierto, ¿qué fue de aquella prostituta italiana? Hostias, 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 que dices, que dices, que dices. ¡Mierda! Su puta madre, tío. Vale, verdad, que no me podían detectar tampoco. Joder, macho. Se ve ahí mil. Se veía mil, tío. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que fue... En mi primera S.C. Tío, que salían ahí 10.500. Paso por ahí, tío. ¡Vamos! Trae a nuestro hombre una jarra de vino Que lleva nuestra causa Rezaremos por la suerte de este héroe Y cuando juegues ¡Venga, que mía! ¡Toma! ¡Jo, jo! Aquí arriba, ¿no? Madre mía, tío Me veo ridículo Me siento ridículo No puedo camuflar mi hoja en este traje ¿Vais armados? No hay problema Tú señala el objetivo Y nosotros lo eliminamos ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven ¿Y cuánto hace ya de eso? Bastante ¡Eh! ¿Y mi dinero? Bueno, imagino que lo voy a dejar Este patio está cerrado al público Dad media vuelta y echad a andar Disculpa, buen señor Somos el espectáculo de esta velada Cualquier necio puede llevar un instrumento ¡Largaos! Constantin y yetelo ruego Bizancio debe perdurar Constantino se levantará ¡Je, je, je! ¡Qué es esto! No lo puede curar ¡Eres malísimo! Para juzgar el carácter de una dama Hay que fijarse en sus compañías ¿Qué estás haciendo? Si Sabia desea aparecer Conmigo debería amanecer Entrad y molestad a los invitados ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! César, oh César No era un hombre de mucha edad Pero se creía inmortal Hasta que topó con la gravedad Visto como un bufón Actúo como un lelo Imito a los que maldigo Y corro que me las pelo Lo que hago por salvar el mundo Es un alucine Como aprender a tocar Así que cada vez que se exhibía Le daba una paliza sustanciosa El temible Dux de Venecia Un hombre feroz como un can Se le puso la cara roja Cuando disparatee su plan Canto y pierdo el tiempo No lo puedo creer Pero vosotros ahí sentados No tenéis nada mejor que hacer ¡Oh, lo que bueno, tío! Que le ha metido en la tarra Mucho quiero verlo La dama de hierro de la Romaña Una rosa de acero templado Podría calentar un cadáver Y seducir incluso a un soldado Este patio está despejado Pero no veo al príncipe Suleiman Sígueme Va, va a seguir cantando Antes de que Rodrigo fuera papa Era un hombre de... ¡Ay, yo se quería escucharla! Esto sí es una celebración Suleiman, nieto del sultán Y gobernador de Kefe Con 17 años de edad Nos conocimos en el barco Dijo ser estudiante ¿Y ese quién es? Su tío, el príncipe Ahmed El hijo favorito del sultán Se está preparando Para suceder a su padre Por la vida Por la salud Ven Hay que encontrar a más bizantinos Canto en italiano Y nadie entiende lo que digo Pero mi griego es imposible Y mi turco parece un berrido Las bellezas de Florencia Pueden derretir un corazón Pero cuidado con las de Roma O luego tendrás picazón Al viajar por Forlí La tomé mientras descansaba Dijo que era por negocio Mientras su tarifa me cobraba Venga chicos ¡Qué divertido! Debemos hablar pronto Venga chicos ¡Qué divertido! Hoy un juglar sin tacto Por dinero canto desafinado Si me ves por las calles Dame una patada bien animado Buenas noches Espero que estéis disfrutando Fier y el de los Patsy Qué familia tan fatal Estabas tan loco como tu padre Y terminaste igual de mal Decían que al joven César Nadie lo podía matar Así que lo lancé por los aires A ver dónde iba a parar ¡Vamos! ¡Vamos! La canción de un juglar Atrae damas a montones Pero cuando me pongo a cantar Me tiran a los pilones Estoy encantado de volver a verte Lucrezia no podía saciar Su apetito de amantes Buenas noches Prospecho que le iría bien Espero que estéis disfrutando Con un trío de los de antes ¡Vamos! Qué sonido más exótico ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Rospejad el patio! ¡Ha cubierto a Príncipe Suleiman! ¡Seguidlo! ¡Eh! ¡No me deja! ¡No! Joder y yo que no le doy a correr ¿Vale? Es que soy... Soy... En fin No voy a decir palabras fuertes Que puede haber niños mirándolo Joder, qué ridículo, tío Es un alivio volver a verte Me ha puesto juglar ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar Me han dicho que también eres gobernador ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos Soy... Suleiman Ezio Auditore Príncipe ¿Estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tarik Barlete Está haciendo un recado Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados Quiero ver a Tarik en el diván Sí, mi príncipe Tarik Barlete es un capitán Del cuerpo de Genízaros La guardia de élite del sultán ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto Claro En cuanto me quite esta ropa A ver, cámbiate Ezio Recupera el dinero que hemos dejado en la ropa Que esperemos Que ya recuperemos Mira, ahora sí Vale, perfecto Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? No vamos a ir con el príncipe todavía Seguramente estaremos al lado, ¿no? No, no estamos al lado Vamos a ir... Ah, mira, si está aquí ¿Dónde está... Lo de Sofía, tío? ¿Es este? Sí Vale, pues vamos a hacer una cosa Uff No, es que tengo que ir aquí por luego Bueno Así que lo vamos a cortar por aquí, ¿vale? Vamos a hacer una pausa En lo que llego allí Ya que... En hermandad podías utilizar caballos Pero aquí no se puede Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a me gusta favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias, por ver el vídeo Gracias.